¿Veis este cuadro que tengo detrás? Que son dos becadas. Pues, cazadores, si la Comisión Europea sigue adelante con el cambio de reglamento y nos declara a cualquier charco de agua como humedal, y además nos dice que si tenemos un castillo de plomo a menos de 100 metros de un charco de agua o de un humedal y nos pillan, nos van a meter un paquete porque somos culpables. No hay presunción de inocencia. Por eso os pedimos que nos ayudéis a decirle al MITECO, al Gobierno de España, que no puede votar a favor de esa propuesta, porque la caza en España sería inviable. Sería inviable en el momento que llueva, porque cuanto llueva en España, que llueve en invierno, llueve bastante en época de caza, cualquier charco, repito, sería un humedal.